Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a una actividad más del Centro Cultural de España en El Salvador. La plática de esta tarde está organizada en el marco del Día Internacional por el Derecho al Agua. Mi nombre es Emety Pleites y me siento privilegiada de poder acompañar esta conversación en la que nos acompañarán también representantes de distintos movimientos sociales. Vamos a platicar un poco sobre esta relación tan estrecha que guarda la defensa del agua, la defensa de los recursos de la tierra, con la protección y promoción del patrimonio cultural identitario de la región. Hemos conocido que distintas experiencias en zonas naturales de Sonsonate han podido confirmar esa relación que tiene cultura, patrimonio natural, patrimonio cultural y cómo se complementan, especialmente para los pueblos originarios en los que el patrimonio natural está fuertemente ligado a las rutinas del día a día, a los modos de comportarnos con las demás personas y también desde el lado de los movimientos sociales en los cuales la cultura es la que puede otorgar un papel importante en la defensa de los recursos naturales. Entonces hemos tratado de contar esta tarde con personas que puedan platicarnos sobre esa relación y finalmente también abordar el punto de vista académico y el punto de vista desde la legislatura, cómo esa defensa de patrimonio cultural y natural puede ser más efectiva. Esta plática es organizada también en el marco de nuestro programa Verde, que te quiero verde. Recientemente el día, el pasado 22 de marzo, se conmemoró a nivel mundial el Día Mundial del Agua con el objetivo principal de crear conciencia sobre la importancia de cuidar este líquido para el bienestar del planeta y de todos los que habitamos aquí. Entonces nos acompaña también Salvador Recinos como representante del Movimiento por la Defensa de Tacuzcalco. El movimiento está conformado por una pluralidad de colectivos unidos en la defensa del sitio sagrado Tacuzcalco y del río Ceniza en Nahulingo, así como también por la defensa de los derechos culturales y ambientales de los pueblos indígenas del Salvador. Desde hace alrededor de tres años lideran acciones para la defensa y revitalización de ambos sitios y de su patrimonio cultural. Salvador, muchas gracias por estar aquí esta tarde, te doy la bienvenida y cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, casi. Gracias por la invitación, Emiti. Y bueno, yo en esta ocasión voy a estar acompañando un poco más en el papel de moderador en este conversatorio. Espero que sea del agrado de quienes nos mantenemos pendientes en El Salvador y fuera de El Salvador también acerca del tesoro cultural que representa para nosotros como salvadoreños y salvadoreñas el sitio sagrado Tacuzcalco y, por supuesto, el río Ceniza, que es parte, pues, de este territorio sagrado para nosotros. Pues es importante contextualizar y enmarcar también que esta actividad la estamos impulsando en coordinación con el Centro Cultural de España en El Salvador en el marco del Día Internacional del Agua. Y es por eso que, pues, hemos visto a bien titular este conversatorio Agua, Patrimonio y Derechos. Y es sobre esos temas que nos interesa seguir reflexionando de manera colectiva con toda la comunidad que se mantiene pendiente de estos temas tan importantes indiscutiblemente para también nuestro desarrollo como país, como nación. Bueno, pues, yo no tengo más preámbulo, Emiti, pero, bueno, pasamos entonces al programa como lo tenemos planteado. Claro, por supuesto, adelante. En primer lugar queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros, nuestra compañera Virginia Roque, que nos acompaña, y al tatita Nicolás Sánchez, un líder indígena de los territorios de Sonsonate. Bueno, en primer lugar queremos partir de que el agua es un elemento vital de suma importancia y, pues, para todas las especies que cohabitamos en la Tierra, ¿verdad?, representa al menos el 70% de la masa planetaria y la misma proporción en el organismo del ser humano. El agua es considerada desde 2010 como un derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y el agua está íntimamente relacionada con los bienes naturales. Todos los bienes naturales, como son los bosques, los ríos, los lagos, etc., son también bienes culturales, aunque no todos los bienes culturales son a la vez bienes naturales, según lo establece la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En el marco de esta importancia que representa el agua y la importancia que también representa nuestro patrimonio cultural y natural en el país, con semejante crisis ambiental y crisis identitaria de la que padecemos en un país como El Salvador del siglo XXI, queremos escuchar en primer lugar qué es lo que está pasando en los territorios de Sonsonate en cuanto a la defensa del agua y en cuanto a la defensa del patrimonio cultural. Para esto le pedimos primero al Tata, Nicolás Sánchez, que nos acompañe, que nos pusiera por favor en contexto para la gente que nos está viendo, nos va a estar escuchando, qué es lo que está pasando Tata, Nicolás, en los territorios de Sonsonate en cuanto a la defensa del agua y del patrimonio cultural. Tiene la palabra. Y bienvenido y muchas gracias por participar, Tata. Bueno, muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nicolás Sánchez, yo vivo en el Cantón Puchta de Nahuizalco y pertenezco también al Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco. Es una organización que hemos estado luchando desde hace ya varios años por nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria histórica, ¿verdad? Y últimamente pues también hemos estado involucrados en la lucha por defender el río Senzunapán sobre una octava represa que se pretende construir, ¿verdad? Y como también hemos estado en la lucha por la defensa del sitio sagrado de Takushcalco que ya hace varios años también que venimos enfrentando esa lucha debido a la, digamos, a la construcción de una residencial que una cierta empresa ha desarrollado y afectó alrededor de seis manzanas del área monumental del sitio sagrado de Takushcalco. Y como también, como efecto también de esa residencial, pues hay una considerable contaminación al río Ceniza, ¿verdad?, por las aguas negras que salen de esa residencial, ¿verdad? Entonces, en toda esta situación pues hemos estado involucrados, ¿verdad?, como Movimiento Indígena, junto con otras organizaciones ambientalistas y organizaciones indígenas también que hemos estado luchando por defender el sitio sagrado, ¿verdad? Para que ya no se siga destruyendo y luchando por defender la no, digamos, continuidad de la contaminación del río Ceniza, ¿verdad? Y como ya decía, pues, este, por la no construcción de una octava represa en el río Senzunapam, ¿verdad? Entonces, serían como esos tres escenarios en donde nosotros hemos estado involucrados, ¿verdad?, como organización indígena, tratando de defender, digamos, ese derecho cultural, ese patrimonio que tenemos como pueblo nahuapitl. Nicolás, ¿qué representa para ustedes como pueblos indígenas Takuzcalco? Tal vez, si nos puede poner también un poco en contexto y qué representa o debería de representar para todos los salvadoreños y las salvadoreñas en materia de patrimonio cultural. Y bueno, para nosotros como pueblo nahuapitl, Takuzcalco es un lugar, digamos, histórico, sagrado, ¿verdad? Un lugar de memoria histórica en donde, diríamos, hay un todo, un contenido histórico que nos permite entender mejor, diríamos, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia, ¿verdad? Y, este, digamos que representa también un lugar donde nosotros podemos revitalizar nuestra cultura, ¿verdad? Podemos, este, reforzar o retomar la vivencia de nuestra cultura, ¿verdad? Lastimosamente, pues, todos los acontecimientos que se han venido dando, ¿verdad? Este, nosotros históricamente hemos sido discriminados, hemos sido marginados, este, por el Estado, ¿verdad? Y esa situación, pues, nos ha, nos ha, este, nos ha distanciado de la vivencia cultural que deberíamos de tener como, como comunidades indígenas en el sitio sagrado de Takuzcalco, ¿verdad? Ahora, para la sociedad entera, entiendo de que, como, como sociedad salvadoreña, tenemos nuestra partida de nacimiento en la cultura indígena que habitó estos territorios antes de la invasión española, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí está nuestra partida de nacimiento como sociedad, por lo tanto, debería de haber, de parte del Estado, pues, leyes y políticas que protejan estos lugares históricos, lugares sagrados para nosotros, ¿verdad? Porque representa, digamos, un valor cultural muy importante para nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás. Creo que es importante reconocer esa partida de nacimiento, el valor, el gran valor que tiene para todas y para todos. Quizás me gustaría continuar escuchándole, Nicolás, y ya que ha abordado, nos ha contado un poco sobre la importancia del sitio, me gustaría preguntarle a usted, posteriormente le compartiré también la opinión de Virginia y de Hugo, si nos acompaña por aquí, pero tengo una pregunta particular para usted, y es que a mí me da curiosidad cómo es que es esa relación tan estrecha entre defender el patrimonio cultural y defender los recursos naturales o defender el agua. Son dos temas que están muy ligados y me gustaría saber, desde su perspectiva, por qué. Bueno, en nuestra como visión, como pueblos indígenas, para nosotros el agua es algo vital, es algo, digamos, es la presencia del Creador, ¿verdad? Porque sin el agua no podemos vivir. Yo le digo a los hermanos en las comunidades que podemos vivir sin energía eléctrica, podemos vivir sin celulares, podemos vivir sin radio, ¿verdad? Sin toda esta tecnología que ahora tenemos, pero no podemos vivir sin agua. Los árboles no pueden vivir sin agua, los animalitos tampoco, las plantas tampoco, todo ser viviente no podemos vivir sin agua. Entonces, por eso es que la defensa del agua es parte, digamos, de toda nuestra lucha por nuestra conmovisión, es parte de, digamos, de toda una espiritualidad también que vivimos como pueblos indígenas, ¿verdad? Porque para nosotros, pues, el agua, como ya dije, la presencia del Creador, ¿verdad? Porque de ahí tenemos la vida, ¿verdad? Y, este, por eso es que nosotros, digamos, decimos que los ríos son sagrados, ¿verdad? Porque como el agua es sagrada, es la presencia de Dios, y sin el agua no vivimos, entonces para nosotros es sagrado el agua, es sagrado el río, ¿verdad? Y por eso es que como patrimonio cultural, pues, está, digamos, bien determinado la defensa del agua, ¿verdad? Porque es parte, pues, de nuestra vida, de nuestra conmovisión, ¿verdad? Y, este, si, si falta el agua, pues, falta, digamos, nos haría falta la vida, ¿verdad? Entonces por eso es que nos enfocamos también a que el agua es algo, pues, importante para nosotros y debemos de defenderla, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás Doy entonces la bienvenida también a Virginia Mucho gusto, Virginia, y gracias por estar aquí Quería comentar que Virginia es licenciada en Fieri egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador originaria de San Salvador, activista ambiental y defensora de derechos humanos En este momento está representando al Movimiento Ciudadano por la defensa de Tacuzcalco y el río Ceniza aunque también forma parte del movimiento ecofeminista de El Salvador así como del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú Ha realizado sus servicios sociales en la unidad ambiental de la Universidad de El Salvador y ha participado en el proceso de agentes de cambio impulsado por la Fundación Friedrich Ebert y desde esa experiencia de trabajo, desde los movimientos sociales y desde todo el acompañamiento que se ha hecho en la defensa de estos sitios tan tan valiosos, tan importantes me gustó, Virginia, qué es lo que está pasando en el tema de defensa de lo que está pasando en los territorios de Sosomate en cuanto a la defensa del agua y del patrimonio cultural Muchísimas gracias por la invitación La verdad es que este es un esfuerzo bastante necesario que se ha estado realizando desde el Movimiento Tacuzcalco con el Centro Cultural de España entonces agradecemos este esfuerzo para abonar a la opinión pública respecto al agua, el patrimonio y los derechos humanos El tema del agua en el área de Sonsonate es un tema bastante delicado ya que el agua es un bien extremadamente vulnerable en El Salvador ante la presente demanda residencial, agrícola, industrial incluyendo también la generación de electricidad hidroeléctrica en este caso tenemos el ejemplo de la octava que sería en este caso la octava represa construida sobre el río Sonsonapan El tema del agua en Tacuzcalco que el sitio arqueológico Tacuzcalco tiene más de 2.500 años de historia es bastante vital para las zonas que habitan alrededor de este río por donde pasa el río Ceniza específicamente la comunidad de Bolsona así como los caceríos en los cuales transita el río Ceniza el cual está siendo contaminado por la residencial se estima que la empresa inmobiliaria está no solamente perjudicando la salud de los ciudadanos de dicho municipio sino también en aquellos en donde este río desemboca la contaminación de esta residencial es un ejemplo más de cómo se vulneran los derechos y se anteponen los intereses de los grupos económicos que siempre han imperado en El Salvador desde hace ya varios años en especial pues las familias oligarcas en este caso nuevas familias oligarcas, nuevos grupos de poder se estiman que a través de los tubos blancos sale agua verde color café que va a desembocar al río Ceniza a partir de ahí se está la unidad ecológica la UNES ha hecho investigaciones a través de la observación de la técnica de la observación en donde ya hay mujeres niños, niñas, infantes perjudicados con alergias en su cuerpo en su piel infecciones en muchas mujeres de esta zona a partir de ahí también hay que hacer un enfoque ecofeminista acerca de esta vulneración a los derechos humanos ¿por qué? porque basándonos en los roles de género las mujeres son las que van a acarrear el agua las que les tocan las tareas del hogar respecto al contacto con el agua por ende, si el agua está contaminada ellas van a estar también perjudicadas ellas van a sufrir de primera mano las consecuencias de la contaminación ambiental el río Ceniza no solamente es el bien natural perjudicado también las personas eso hay que recargarlo que si el río se contamina las personas también van a sufrir enfermedades están sufriendo enfermedades es por eso que se exige el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente pero así también como el del Minsal para que evalúe todas estas enfermedades que puede generar la contaminación del río Ceniza a través de la destrucción parcial del sitio arqueológico Tatochfalco declarado por los pueblos originarios de la zona como un sitio sagrado que es un sitio sagrado muchas gracias Virginia yo creo que ahí se ha quedado reforzada lo que comentaba Nicolás antes sobre el enlace entre patrimonio cultural y patrimonio natural que vienen vinculados en el ejercicio de la defensa de uno implica también la defensa del otro aspecto ambos vitales para nuestras sociedades sí, es así de hecho ya lo mencionaba Salvador Recino en donde en la Convención sobre la Protección Patrimonial Mundial Cultural y Natural se considera el deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural o natural como una constituyente o empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo entonces en esta convención pues podemos ver podemos observar también a través del artículo 5 de esta convención que dice así con objetivo con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaz y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país cada uno de los estados parte procurará dentro de lo posible adoptar políticas encaminadas a atribuir al patrimonio cultural y natural así como instituir en su territorio uno o varios servicios de protección conservación revalorización del patrimonio cultural y natural dotados en una en una en un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incurran en este caso también insta a desarrollar estudios científicos y técnicos para perfeccionar los métodos de intervención para que el estado también esté frente a los peligros que amenacen el patrimonio cultural y natural y este es uno de esos casos en donde se comenzaron a hacer estudios arqueológicos en la zona en donde se encontraron cerámica es una zona muy rica en obsidiana entonces ya vamos viendo la importancia también no solo mineral sino es el patrimonio cultural y natural en donde este convenio lo establece y lo confirma en donde el estado está obligado como titular de obligación de proteger los territorios de proteger el patrimonio cultural y natural quizás este para ir concluyendo con la participación de Virginia en esta zona pues bueno hay que ubicarnos geográficamente estamos hablando entre los municipios de Sonsonate y el municipio de Nahuilingo donde ha tenido lugar donde ha tenido lugar el caso Tacuzcalco y el río Ceniza efectivamente como movimiento hemos estado acompañando todas las acciones que se han estado haciendo con el objetivo de proteger este bien hídrico y al valorar el bien hídrico hablamos de la cuenca hidrográfica del río Ceniza hay que mencionar que el río Ceniza es uno de los dos principales o forma parte de las dos principales zonas o micro regiones hidrográficas en estos territorios de Sonsonate junto con el río Cenzunapán pero el ceniza está más relacionado con el río Banderas es la cuenca del río Banderas de esa forma parte el río Ceniza y ahí es donde han estado teniendo este lugar estos acontecimientos un lugar o un territorio donde pues que se considera en el marco del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico como la zona prioritaria 2 en el país y esto es tanto por la producción natural la capacidad de producción natural de agua en esta zona del país como también por el alto riesgo en el cual se encuentra a partir un poco de lo que mencionaba Virginia es decir por el estrés al cual están siendo sometidos estos importantes cuerpos de agua por la explotación por parte de la industria productora de caña de azúcar por la explotación de la industria productora de energía eléctrica por la contaminación que tiene lugar no solamente de la población en general porque no hay ahí plantas de tratamiento de aguas residuales sino que también incluso instituciones del Estado como el Centro Penal de Izalco está influyendo en la contaminación del río Ceniza ahora es importante Virginia y en esto quisiera que también nos apoyara para compartir cómo estamos haciendo la lectura de esta situación como movimiento atacus calco qué pasa o qué ha pasado desde el punto de vista de la legislación ambiental es decir se conocía de que no había permiso ambiental cuando la empresa urbanística Fénix que es parte de Salazar Romero destruyó una parte del sitio arqueológico y de hecho inició lo que tú mencionabas la contaminación que ha provocado esta enfermedad en algunos niños y niñas de algunas comunidades de la zona no tenía un permiso ambiental y tenía más bien orden de detener el proyecto pero la empresa desobedeció esas órdenes que le emitió el Ministerio de Medio Ambiente y luego vemos también que hay otros y eso está vinculado con la ley con la ley de medio ambiente esto ha cambiado o sigue todavía la restricción para la empresa a estas alturas porque eso fue en el 2018 tal vez nos puedes poner un poco en contexto para compartirlo con quienes nos están escuchando y nos están poniendo atención y qué relación tiene el caso de Tacuzcalco con la necesidad de algunos instrumentos jurídicos que entiendo que están por ahí pendientes de ser aprobados en la asamblea sí de hecho desde el 2007 se tiene estimado de que la empresa constructora Fénix ha estado pidiendo permisos para la construcción en esta zona en esta zona contigua al sitio arqueológico Tacuzcalco que como lo repito es declarado por los pueblos indígenas un sitio sagrado en ese sentido fue avanzando a tal punto de que los ministerios tanto de cultura como de medio ambiente fueron otorgando los permisos y en este caso ninguneando a las comunidades que se estaban oponiendo desde un principio tanto así de que lograron incluso un separatismo en la población la población por ejemplo había un sector de trabajadores que apoyaban la construcción y otro sector que defendía el bien natural el territorio en sí y esto abonó a la controversia en el caso también se puso se interpusieron denuncias en el juzgado ambiental de Nahulingo el permiso estaba en proceso cuando ocurrieron las lluvias del 2018 se paró la construcción pero cuando sucedieron las lluvias del 2018 que fue como una tormenta tropical comenzaron a construir de nuevo y no hubo un acompañamiento por parte de la PNC ni de la fiscalía para detener esta construcción en ese sentido se puede ejemplificar cómo se invisibilizaron los esfuerzos de la comunidad de las comunidades contiguas al sitio ecológico de Río Ceniza pero también de las organizaciones que acompañaban fue interesante saber cómo se heredó una problemática de ministerio a ministerio de administración a administración ya que el ministerio de cultura de la gestión anterior pues no hizo mucho o poco o nada hizo para detener esta construcción el ministerio de medio ambiente realizó algunas inspecciones en Río Ceniza se hicieron algunos anuncios respecto a la contaminación que iba a haber en el Río Ceniza ahora estamos viendo que por parte de la actual gestión de la actual administración de Nayib Bukele pues se ha agregado ese mismo desinterés el mismo desinterés no solamente en la protección de los territorios de los derechos patrimoniales y ambientales sino también la anteposición de los intereses por parte de los grupos de poder es así como se procura y se ha procurado por parte del equipo impulsor del acuerdo de Escazú que forma parte de la red Escazú de Latinoamérica la protección de estos sitios de estos sitios que que permiten no solamente conocer nuestra historia porque hay que saber de dónde venimos sino también el fortalecimiento para las personas defensoras ambientales por ejemplo en el artículo dos del acuerdo Escazú que el saldor no fue firmante ya que el ciudadano presidente Nayib Bukele tuvo todo el tiempo para firmarlo el todo los papeles llegaron a la a la a la casa presidencial pero no hubo una voluntad política de firmarlo este acuerdo de Escazú que es bastante importante mencionarlo porque es un acuerdo bastante inclusivo es sui generis es diferente y al cual no se le podían hacer reservas entonces se estiman derechos de los pueblos indígenas también que los pueblos indígenas tienen todo el derecho de ser consultados para una construcción por ejemplo para llevar un debido proceso así como la defensa de los defensores parece que hemos tenido problemas con Virginia una conexión adelante Emity continuemos con con el programa muchas gracias creo que este marco que nos estaba compartiendo es importante para para ir entendiendo la los detalles de la problemática verdad los creo que tú habías mencionado un poco antes sobre sobre cómo El Salvador su nivel de deforestación es bastante impresionante verdad es el segundo país mateforestado de América Latina solamente por detrás de Haití además Virginia hablaba sobre 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 la contaminación de los ríos el 80% de los ríos del país están contaminados y esto hace inviable la supervivencia de los ecosistemas hídricos entonces pues es un poco el objetivo de esta plática verdad hablar de cómo el derecho humano aún no está siendo reconocido de la forma que debería y los territorios de Sonsonate en particular estamos hablando de ellos porque ubicados en la región hidrográfica de Sonsonapan Banderas están clasificados como parte de la zona prioritaria tanto por su alta producción natural de agua como por su importancia estratégica en el acuerdo del plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico que después fue llevado a cabo por el ministerio del medio ambiente y recursos naturales ante lo que nos están comentando Nicolás y Virginia la realidad sigue siendo desalentadora porque ambos ríos en Sonsonapan también el río Ceniza y el río Bandera están siendo altamente explotados me gustaría continuar la conversación invitando a la participación de licenciado Hugo Díaz quien es arqueólogo Díaz fungió como director de arqueología del ministerio de cultura hasta principios del año 2020 en ese cargo adquirió amplia experiencia en el campo de la arqueología preventiva especialmente durante el proceso de salvaguarda y declaratoria del área arqueológica Tacuzcalco en ese proceso contó con el apoyo de las comunidades locales de los pueblos indígenas y consolidó nuevas perspectivas para la arqueología comunitaria actualmente es considerado especialista en patrimonio cultural y natural de los territorios ancestrales del departamento de Sonsonate bienvenido Hugo buenas noches a todos y todas disculpas por los problemas técnicos de un inicio yo traje yo traje una pequeña presentación no sé si se podría para esquematizar un poco más la plática claro que sí estamos estamos queremos queremos mirar su la información que no compartí probemos a ver si miramos su pantalla ahorita la pueden ver no todavía no aún no permítanme probemos una vez más que a veces toma aquí hoy sí verdad sí ahora sí la vemos sí correcto adelante bueno sintetizar sintetizar toda la problemática en relación a Tacuzcalco y el río ceniza en 10 minutos es una cuestión complicada porque a pesar de que en el imaginario popular la institución del ministerio de cultura no hizo nada en realidad sí se si se hicieron grandes logros esos logros lo que pasa es que no han sido socializados porque se dieron justo en la en el periodo de transición de la administración anterior y de esta administración entonces en primer lugar como todas las pláticas que tenemos acerca de Tacuzcalco y lo del patrimonio arqueológico y el tesoro cultural en general va dedicada a los caídos desde mil desde mil quinientos veinticuatro yo me voy a centrar en la parte en la parte patrimonial específicamente del caso Tacuzcalco el lugar de las armas que desde el dos mil diecisiete ha sido destruido sistemáticamente por una empresa constructora que es lo que se perdió se perdió los vestigios de por lo menos tres mil años de ocupación humana ya que la la cerámica más antigua localizada en el sitio es de mil antes de Cristo y junto a ella se perdieron también lo que serían los vestigios de las ocupaciones prehispánicas el sitio de contacto el lo que sería el periodo histórico o el periodo de ocupación castellana y el y una cierta parte de lo que ahora es la república lo que podemos ver hacia la derecha de la imagen es el uno de los pocos planos que existen del sitio era un área declarada en el en los noventa de cuarenta y seis punto cinco manzana que se logró ampliar a quinientas manzanas o sea casi más de lo que sería el quinientos por ciento ¿qué fue lo que se destruyó? se destruyeron se destruyó lo que sería una parte grande de lo que es de lo que era el centro cívico ceremonial Nahuapipil que estaba constituido por las por pequeñas estructuras estructuras bajas que se diferencian grandemente de las estructuras más altas por las cuales tiene el nombre de los cerritos y que probablemente pertenecen a ciertas ocupaciones mayas que se dieron antes en antes de las de la llegada de los grupos Nahuas desde el centro de México entonces todas estas todas estas estructuras que estoy señalando con la con el cursor son las que se extendían hacia el norte que sería el lado que fue afectado por la construcción del proyecto Acrópolis estas son unas fotos de la primera inspección que se hicieron ya estaban trazadas las calles en esta en esta imagen podemos ver lo que serían las primeras casas en su obra gris que son las casas modelo también podemos ver el paisaje cultural que en ese momento era más que todo ya sin los cañales el paisaje cultural actual y lo que podemos ver aquí son el trazado de las calles con el trazado de las calles se perdieron muchos contextos arqueológicos bienes muebles pero también se perdieron estructuras arqueológicas como la que estoy señalando en este momento que es como el punto de referencia que se conoció como el pozo 50 dentro de esta destrucción como he dicho fue sistemática la empresa se basó en los informes arqueológicos de los de los consultores para poder destruir todo lo que sería lo que para ellos era la capa cultural además de esa destrucción que consistió en la nivelación de los suelos también pudimos observar lo que era la instalación de una mega tubería destinada para las aguas negras que cruzó por completo el sitio arqueológico y que causó daños totalmente irreparables solamente por esto en otros países ya hubiera sido un proceso de mayor de mayor peso por por el por el grado de daño causado también junto a las junto a las tuberías junto a las tuberías también se dio se dio otros problemas sociales por que por lo que se tuvo el proyecto en el año 2018 que lo detuvo el lo que sería el juzgado ambiental de Santa Ana en la actualidad las últimas fotos que nos han proporcionado algunos compañeros y compañeras de la zona ya podemos ver el megaproyecto terminado aquí tenemos hacia la izquierda de la pantalla tenemos la planta de tratamiento de agua que no cuenta con el permiso o por lo menos no contaba con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y podemos ver también lo que sería ya el proyecto urbanístico e incluso este redondel que estoy yo en este momento señalando está dentro del área de protección integral del sitio arqueológico todo lo que vemos en esta imagen por lo menos desde por acá era el área protegida del sitio arqueológico mediante la resolución que se dio en el año 2017 en diciembre del año 2017 cuáles son los procesos que se iniciaron en torno a Tacuzcalco y cómo fue que se fue articulando todo ese entramado legal y técnico porque lo que siempre hemos dicho nosotros que a pesar que era un problema de índole jurídico pero esencialmente era arqueológico y eso nos llevó a muchas reflexiones posteriores y también nos permitió generar muchas experiencias a partir de Tacuzcalco el primer proceso judicial que se dio es el ambiental en Santa Ana esto es de recalcarlo porque es la primera vez que la destrucción de patrimonio cultural se ventila dentro de un ámbito ambiental y esto es porque la ley de medio ambiente de nuestro país considera en su artículo 5 que dentro del concepto de medio ambiente se encuentra inmerso lo que es lo cultural entonces es la primera vez que nosotros acudíamos a una instancia de este tipo y se desarrolló todo un proceso que culminó en diciembre del 2017 y culminó porque la jueza advirtió que la entidad responsable de la salvaguarda ya se había pronunciado y por ende ella no podía continuar con las medidas cautelares de ahí está el proceso penal que se dio o inició en octubre del 2017 cuando se pone una denuncia cuando ya se tenían bien avanzadas las investigaciones arqueológicas y ya se tenía una idea clara del nivel de daño que se había realizado que era uno de los parámetros que la Fiscalía General de la República nos puso para poder interponer esa demanda pero que tuvo efectos hasta febrero del 2018 este proceso aún está pendiente creo yo verdad lo creería ya no desde junio del 2017 separaron la parte técnica del proceso jurídico y no nos dimos y no nos dimos cuenta ni estamos al tanto de cómo se dio este proceso los últimos datos que teníamos es que estaba dentro de la dentro del juzgado de sentencia de Sun Sunati que se estaba esperando ya la vista pública para generar una sentencia definitiva eso se supone que aún está aún está en proceso el siguiente proceso es el de la Cámara y la Sala de la Contenciosa Administrativa esta fue interesante porque esta denuncia la puso la empresa contra ciertas ciertos funcionarios del Ministerio de Cultura entre ellos mi persona Julio Julio Alvarado que es otro arqueólogo y contra la Directora Nacional de Patrimonio Cultural de ese momento que era la arquitecta Irma Flores que junto a la ministra desarrollaron un papel bastante importante dentro de la protección del sitio ya que permitieron un margen de maniobra bastante amplio y es de reconocérselo ellas generalmente se invisibilizan dentro dentro de este proceso pero son dos mujeres con carácter que no permitieron y no se dejaron doblegar ni por el poder económico ni por el poder político porque se tuvo ciertos conflictos con lo que sería la presidencia de la administración anterior esta de la Cámara y la Sala Contencioso tuvo un resultado bastante bastante fuerte porque generó lo que sería doctrina jurídica en torno a la protección del patrimonio arqueológico que no se había dado con anticipación y que en un momento dado generó problemas con otro sitio que ya lo vamos a conversar y es por eso que Hugo perdón que te interrumpa este solo nos quedan dos minutos entonces tal vez si puedes ir cerrando sintetizando lo más posible para cuestión de tiempo ok entonces Tacuzcalco siempre es un martirio porque de su destrucción surgieron muchas 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 perspectivas entre ellas de índole académico la doctrina jurídica que genera la Sala de lo contencioso administrativo y también esa relación o ese vínculo que se dio entre la arqueología y la comunidad entre las consideraciones teóricas pues nos permitieron visualizar a Tacuzcalco ya no de una forma separada sino que integral y generar varias expectativas y reflexiones en torno al devenir histórico de la zona de los Izalcos donde se considera un todo en la Sala de lo contencioso administrativo como les mencionaba se generó una doctrina de protección que es bastante importante en primer lugar bajo dos bajo dos perspectivas que es que tanto la Sala como la Cámara establecieron que existen dos regímenes de protección dentro de la ley especial de protección al patrimonio cultural y es un régimen de protección anterior y un régimen de protección posterior a la declaratoria que es una de las cosas que se ventiló y que permitió la destrucción del sitio arqueológico el cambio a finales de la década pasada que decían que para que para que el ministerio lo pudiera proteger era necesario que estuviera declarado lo cual la Sala dijo que absolutamente no era no era imprescindible eso que son dos condiciones totalmente distintas y son dos regímenes de protección que deben de ser aplicados la otra es lo que se consiguió con la comunidad ese acompañamiento y articulación bastante bastante fuerte que se tuvo con los compañeros y las compañeras tanto de las comunidades locales como pueblos indígenas y otras organizaciones hermanas que nos apoyaron como ministerio de cultura y que permitieron que el proceso llegara a las instancias que a las que llegó ¿verdad? entonces para ir cerrando las acciones y la salvaguarda que que se tendría que ir buscando en primer lugar es la modificación de la LEPS ¿verdad? establecer dentro de la ley como ya está hecho en una en un borrador que se trabajó desde el 2012 de la modificación de la LEPS en que el patrimonio arqueológico y todo patrimonio es per se no necesita que el estado y lo reconozca sino que ya por su naturaleza es tiene que ser salvaguardado de ahí es incluir y lo referente a la arqueología preventiva en cuanto a dejar claro esos dos regímenes de protección que estableció la sala y la cámara de los contenciosos establecer la necesidad de la opinión técnica antes de cualquier proyecto que implique cualquier tipo de remoción de tierra después es lo que correspondería a generar el reglamento de la ley de cultura el cual lleva implícito la protección de los sitios y lugares sagrados como el conocimiento ancestral que tienen los pueblos los pueblos indígenas y que formaría dentro de toda esta dinámica regímenes de protección mucho más aplicables a nuestra realidad en especial en aquellas zonas donde hay alta presencia indígena después en la vinculación institucional como ya la ley de medio ambiente lo hizo que lo cultural está dentro de lo ambiental entonces partir de ahí y crear una vinculación a nivel de todos aquellos ministerios que tengan que ver con la protección del patrimonio arqueológico la protección del patrimonio natural y con la gestión y planificación de los territorios y finalmente yo creo que todas estas modificaciones legales tienen que ir orientadas a que los pueblos indígenas tengan voz principal dentro de la gestión y planificación del territorio para darle un significado no solo a lo patrimonial cultural prehispánico sino que también y la protección del medio ambiente a través de la aplicación de la cosmovisión indígena entonces que ellos tengan poder de decisión sobre sus territorios y sobre los recursos dentro de esos territorios gracias excelente gracias compartirnos tu perspectiva académico científica indiscutiblemente el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando hablamos de este caso que tiene tantas aristas para ver y perspectivas desde las cuales se puede generar opinión yo voy a recapitular tres cosas con respecto a lo que ha dicho Hugo en primer lugar de tener una zona un bien cultural declarado entre un poco más de 46 manzanas como lo fue desde 1997 pasamos en 2019 gracias a los esfuerzos que hemos hecho como movimiento Tacuzcalco en mantener el dedo en la llaga como decimos señalando la situación pasamos ahora a un total de 500 manzanas que son valoradas como bien cultural por parte del estado salvadoreño y este es un primer logro que hay que hay que puntualizarlo ya no son las 46 casi 47 manzanas que estaban declaradas como bien cultural es decir aparte de lo que en esas 46 manzanas fue donde entró la empresa urbanística y destruyó una parte pero todo este conflicto y la manera en como lo hemos venido abordando ha generado que ahora se considere bien cultural 500 manzanas por un lado el otro aspecto que me llamaba mucho la atención de lo que Hugo planteaba es que prácticamente el caso ha permitido que se comience a pensar en un en un giro en un cambio de paradigma de la manera en que se hace la arqueología en El Salvador si bien entendí y eso tiene que ver con un nuevo paradigma que es un paradigma que tiene relación entre la arqueología y la comunidad y que eso es algo que no se está todavía desarrollando a cabalidad en el país pero este caso ha permitido avanzar en esa discusión y eso podría ser muy importante para nosotros en términos de patrimonio cultural ¿verdad? y por último me queda claro entonces que hay una demanda todavía en el tribunal de sentencia de Sonsonate y que está pendiente por resolverse una demanda que tenemos entendido es una demanda que estaría condenando a la empresa urbanística todavía está vigente esa demanda a pagar en términos de retribución por la destrucción de patrimonio cultural y los otros delitos que cometió esa empresa urbanística una millonaria cantidad una millonaria cantidad de dinero que tendría que pagarle al Estado por esos delitos que ha cometido y sobre todo por la destrucción de nuestro patrimonio cultural milenario como ya lo explicaban y pues bueno eso es lo que podemos recapitular de lo que nos ha planteado Hugo que me parece importante Sí por supuesto creo que nos ha los tres los tres panelistas nos han compartido una visión muy acertada sobre el presente que está viviéndose en el territorio de Sonsonate en especial en este sitio patrimonial del que hemos estado hablando y embarcándome con vistas hacia el periodo que viene ¿verdad? a mí me gustaría saber especialmente la opinión de Nicolás a la luz de la experiencia de toda esta situación en Tacuzcalco y en el río Ceniza ¿qué es lo que usted esperaría de los y las nuevas legisladoras en materia de defensa tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural? Sí, bueno muchas gracias este bueno nosotros como pueblos indígenas esperamos que las nuevas autoridades no sigan digamos haciendo igual que hicieron las autoridades anteriores porque además de que se mostraron diríamos este negligentes en los procesos diríamos judiciales para proteger el sitio sagrado hasta cierto punto también se mostraron cómplices de la destrucción que que se ha ocasionado al sitio sagrado ¿verdad? Entonces esperamos que las nuevas autoridades tomen en serio el respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas y tomen en serio también la protección de nuestro patrimonio cultural de nuestro sitio sagrado Tacuzcalco ¿verdad? Porque como ya dijimos pues este en esa destrucción de Tacuzcalco se han violentado derechos culturales a pueblos indígenas derechos ambientales ¿verdad? Se ha violado las leyes que se han hecho para proteger estos lugares sagrados o culturales o patrimoniales ¿verdad? Entonces consideramos que las nuevas autoridades puedan manifestar su voluntad de proteger este sitio sagrado y de garantizar a los pueblos indígenas pues el derecho que tenemos a mantener esos sitios como parte de nuestra historia de nuestra memoria histórica ¿verdad? Como parte de nuestra conmovisión de nuestra cultura entonces esperamos que eso pueda suceder con las nuevas autoridades y que no se siga permitiendo la destrucción del sitio sagrado Takushka y otros sitios arqueológicos y sagrados que pueden haber ¿verdad? También que no se siga permitiendo la contaminación del río Ceniza porque como ya dijimos pues con el proyecto se ha terminado de contaminar porque ya el río pasaba un tanto contaminado pero con las aguas residuales de la urbanización acrópolis entonces se ha incrementado la contaminación al río Ceniza ¿verdad? Entonces eso es lo que esperamos nosotros como pueblos indígenas como organizaciones indígenas Entiendo muchas gracias por contarnos esta perspectiva quizás quizás por problemas de conexión solo saber si habría algún comentario extra que te gustaría agregar que no pudimos conocer antes y esta perspectiva Virginia sobre esto que es lo que a futuro estamos esperando por parte de los nuevos legisladores las nuevas legisladores legisladoras y legisladores sí me confirman si se escucha bien si se escucha bien y te vemos bien muchas gracias sí disculpen por los problemas de conexión mencionar que me encuentro aquí en cabañas zona de personas defensoras ambientales que dedicaron su vida a la defensa territorial de los recursos naturales de población organizada y están aquí vemos a Marcelo Rivera ahora Sorto a Ramiro Rivera a quienes se les quitó la vida en el 2009 por luchar contra la minería es a partir de ahí que es necesario hablar de las personas defensoras ambientales es por eso que el Acuerdo de Escazú tiene una gran importancia para toda la comunidad internacional y en especial para El Salvador que somos parte de un área en donde es la región más peligrosa para ser defensor ambiental estos asesinatos ocurrieron en el 2009 tuvieron que ocurrir cosas como estas catastróficas para que hubiese una ley contra la minería metálica en este caso el Acuerdo de Escazú es específico al hablar acerca de la información ambiental que requieren los ciudadanos y ciudadanas en Latinoamérica y el Caribe específicamente en el artículo 5 es donde habla acerca de la información ambiental en donde especifica que cada parte garantizará a dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad incluidos los pueblos indígenas o grupos étnicos que reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuestas lo cual ha sido bastante vulnerado y por eso no convenía de alguna manera firmarlo este acuerdo era bastante importante este es un acuerdo sui generis vinculante al cual no se le podrían hacer reservas el jefe de estado que firmara en este caso nuestro ciudadano presidente no firmó no tuvo no hubo voluntad política por parte del estado salvadoreño de ser parte del acuerdo de Escazú la que tenía tres objetivos específicos el acceso a la información que son cosas bastante importantes el acceso a la información la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales es a partir de ahí que se habla de la necesidad de adoptar este acuerdo como uno de los que iban a permitir un desarrollo sostenible en la región en este en el artículo 2 por ejemplo se hace referencia a los derechos de acceso en este sentido se habla de la información ambiental que es cualquier información escrita visual sonora electrónica o registrada relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales incluyendo aquella en la que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud así como la protección y gestión ambiental entonces podemos ver de que lo ocurrido el caso de Takushpalco es un antecedente ante el cual se ve pues perjudicada la población de la zona donde se anteponen los intereses de poder y por lo tanto firmar un acuerdo de este calibre pues no conviene mucho no conviene para los grupos de poder no conviene para las empresas constructoras y no conviene pues para ciertos empresarios que a la vez fungen como funcionarios en el estado salvadoreño es por eso de que pues tenía la necesidad de hablar del acuerdo de Escazú más aún de pues en el caso de Takushpalco porque es una es un caso en el que muchos pues defensoras personas defensoras defensores ambientales están bastante implicados luchando desde el territorio así como desde la ciudad ¿no? el movimiento ciudadano en defensa de Takushpalco lo componen bastantes colectivos personas independientes autoconvocados que a la vez se pueden ver perjudicados pues ante atentados y eso hay que tenerlo presente que este es una este es un ejemplo el cual no se tiene que olvidar ya que lo mismo está ocurriendo en la en Valle del Ángel vemos el mismo patrón construcciones la creciente demanda en donde se se explotan los recursos naturales para construcciones y a la vez esto conlleva a contaminaciones de la zona en este caso los ríos entonces en la zona del Valle del Ángel por ejemplo por mencionarlo así rapidito también se está contaminando la zona hay una gran carga hídrica ¿no? en este caso también se está contaminando los ríos las comunidades aledañas van a ser altamente perjudicadas pero no solamente las comunidades sino toda la zona metropolitana en ese sentido quería también pues hacer énfasis que se entiende en este caso en el área de Sonsonate que es un área altamente explotada por sus recursos naturales y estamos hablando del agua acaba de pasar 22 de marzo este lunes el día internacional por la lucha del agua que para mí es el día en que deberíamos conmemorar la resistencia de los pueblos en la lucha por el agua porque este caso de Tlaxcalco es un ejemplo de eso y el siguiente 22 de abril vamos a tener el día internacional de la tierra ¿no? entonces estamos a un mes de celebrar el día de la tierra pero ¿qué celebrar? esa es la gran pregunta muchas gracias Virginia Salvador ¿tienes algo que agregar? excelente no bueno creo que Virginia por ahí también propone que le pongamos atención a ese acuerdo que está en discusión y que esperamos pues que la nueva asamblea legislativa también tome cartas en ese asunto porque es un sin duda un acuerdo de trascendencia y de importancia para nuestros defensores y defensoras de derechos ambientales y culturales a nivel de todo el país bueno el tiempo nos está anunciando ya que debemos ir cerrando el conversatorio un poco el objetivo de la actividad era iniciar un proceso de reposicionamiento del caso Tacuzcalco y el río Ceniza a nivel de opinión pública pero también nos interesaba ir generando acercamientos con los nuevos diputados y diputadas del departamento de Sonsonate a lo mejor por ahí nos puede iluminar un poco el camino Emity con respecto a ese tema que era importante para nosotros los objetivos que nos habíamos trazado pues era también hacer un acercamiento y ir generando un espacio de diálogo de encuentro entre nosotros como sociedad civil y ellos como nuevas autoridades que están entrando en la asamblea legislativa para tratar estos importantes temas temas que tienen que ver con la realidad de los territorios ancestrales del departamento de Sonsonate y por qué digo ancestrales bueno porque con eso quiero hacer el llamado a que valoremos que antropológicamente hablando los territorios de Sonsonate responden al núcleo principal que va a dar los principales aportes el núcleo civilizatorio que dará los principales aportes a lo que ahora consideramos como la cultura salvadoreña y eso tiene un trascendental una trascendental importancia en términos antropológicos y en términos históricos también en términos culturales si queremos apostarle a la transformación de nuestro país Emity te cedo la palabra gracias gracias Salvador sí en efecto es importante darle difusión a estos temas que están sucediendo en el territorio de Sonsonate y que se replican en otros territorios del país también con la intención de propiciar espacios de diálogos entre sociedad civil y legisladores consideramos que es importante mantener abiertos los canales de comunicación y que puedan tomarse acuerdos que puedan generarse rutas para ir solventando cada uno de los temas que se han mencionado quedamos a la expectativa de poder continuar a qué tipo de relación se establecerá por parte de los nuevos legisladores y legisladoras con actores de la sociedad civil para el abordaje de las temáticas de las que se ha hablado esta tarde y de saber cuáles van a ser las acciones a impulsar durante la gestión para la protección tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural esa ha sido la intención de poder platicar con todas y con todos esta noche y de poder continuar dándole visibilidad a a a todos a todos los componentes de los que se ha hablado esta noche agradezco personalmente y en nombre del centro cultural la presencia de cada una y cada uno y toda la información que nos han compartido bueno de nuestra parte también como movimiento Tacuzcalco indiscutiblemente es importante que 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 vayamos este manteniendo en la mesa de discusión este importante caso ¿no? un caso que ha sido un caso muy este sonado muy muy comentado en estos últimos años haciendo una síntesis así muy rápida hemos escuchado la postura de la de un líder indígena en los territorios de Sonsonate como lo es el tata Nicolás Sánchez a quien agradecemos también su participación en este conversatorio hemos escuchado de parte de él también cómo concibe cómo se concibe desde la conmovisión de pueblos indígenas el sitio Tacuzcalco la relación del ser humano con el agua que es una forma de concebirlo a la que hay que ponerle mucha importancia ya que realmente desde la conjunción de los pueblos indígenas se tienen las soluciones que van a garantizar una adecuada gestión de nuestros territorios y de nuestros bienes naturales a lo largo y ancho del país entonces hemos visto de que el Tacuzcalco es un sitio sagrado y que Tacuzcalco para los pueblos indígenas no se puede ver separado ni del río ceniza ni tampoco se puede ver separado de todo el contorno y el entorno natural el paisaje natural que forma parte de él y también hemos visto que hay pues a raíz de este caso la posibilidad de enrumbar el paradigma de cómo se hace arqueología en El Salvador hacia un nuevo paradigma un paradigma que busque vincular la ciencia convencional con el sentir de la gente en las comunidades y eso es importantísimo y puede darnos grandes aportes luego también hemos visto que hay necesidad de ponerle atención que a partir de este caso se ha visto cómo se ha transgredido legislación ambiental y que hay legislación ambiental pendiente tanto de reformar en la asamblea legislativa como nueva legislación que tiene que ser aprobada y que se vincula de una o de otra manera con este caso de Tacuzcalco y el río Ceniza entonces por ahí dejamos estos mensajes para quienes nos escuchen luego si no tuvieron la oportunidad de conectarse en vivo y en directo con nosotros agradecemos también al licenciado Hugo Díaz arqueólogo especialista en asuntos de patrimonio cultural y natural en los territorios ancestrales de Sonsonati y por supuesto nuestra compañera Virginia verdad que le mandamos un saludo hasta Cabañas en San Isidoro me imagino en Sonsuntepeque estarás y pues agradecemos como movimiento Tacuzcalco la atención y la participación no vimos si habían comentarios en la en la transmisión tenemos algunos saludos por parte tenemos algunos saludos por parte de algunas compañeras Neto Linares Maura Castro y Renberto Ramírez Dimas Mejía también que todos pues dan 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 mencionan sobre la importancia de este tipo de eventos mencionan sobre el acuerdo de Escazú felicitan el esfuerzo que ha hecho que hacen ustedes como representantes de los movimientos verdad en la defensa de patrimonio y también tenemos una pregunta por parte de Alejandro Labrador sobre qué medidas se van a tomar para comprometer la nueva asamblea y las alcaldías ¿Considero que no tienen esa pregunta? Sí pero no alcancé a escuchar bien no sé si fue mi red o la tuya Alejandro Labrador consulta ¿qué medidas se van a tomar para comprometer a la nueva asamblea y alcaldías? Estamos trabajando en ese aspecto y es importante en este momento en el que nos encontramos un momento político como este generar los puentes que nos permitan dialogar con las nuevas autoridades tanto a nivel municipal como a nivel legislativo eso lo hemos estado hablando de hecho ahora más temprano con con el Tata Nicolás que no me dejará mentir y y pues un poco ya él lo mencionaba también la dinámica este que estamos reflexionando es esos puentes acercarnos es un momento de construir puentes para establecer diálogos es un momento en el que hay que reforzar nuestra nuestro posicionamiento con respecto al caso refrescarlo a nivel de opinión pública y eso estamos haciendo con este esfuerzo que hemos coordinado con el Centro Cultural de España en El Salvador y pues obviamente esperamos que sea posible más adelante ir generando espacios como estos de reflexión sobre nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio natural y por supuesto los derechos que defendemos pues nosotros como sociedad civil en los territorios ancestrales de Sonsonate excelente pues sí también de mi parte también hago llegar un saludo a todas las compañeras del movimiento con quienes hemos estado coordinando la actividad y que seguramente están ahí pendientes de lo que sucede durante esta plática seguramente no será el último conversatorio ni la última actividad en la que estemos orientando a mantener abiertos estos canales de comunicación entre sociedad civil y todos los entes que pueden dar participación en esta problemática así que pues les invitamos a mantenerse al tanto de todo lo que sucede con respecto a la defensa del patrimonio natural y cultural y a renovar estos esfuerzos por por defender nuestro derecho humano al agua muchas gracias por estar aquí Nicolás Salvador Virginia y Hugo gracias también a usted gracias a Virginia a Salvador y a Hugo verdad por la conversación que hemos tenido y esperamos que sigamos en este en este tema pues este dialogando para ver qué qué alternativas encontrar para defender nuestro sitio sagrado Takushkal y los derechos ambientales en el territorio y es Yectayuamuchi Yectayuamuchita Muchísimas gracias también por la invitación y me despido diciendo de que la edificación de aproximadamente 643 casas a través de una definición errónea de desarrollo no puede contraponer los derechos patrimoniales y culturales y mucho menos degradar los derechos de los pueblos indígenas cuando ellos han sido los primeros en la protección medioambiental desde hace muchísimos años así que muchísimas gracias por la invitación al centro cultural de España en el esfuerzo que se ha hecho junto con el movimiento ciudadano en defensa de Takushkal y Río Ceniza bueno muchas gracias a todos y todas ha sido un gusto compartir y esperamos que no sea la última vez ya que Takushkal tiene para dar mucho y todavía quedan pendientes muchas cosas y respuestas que las nuevas autoridades tienen que tienen que decirnos un saludo a todos de todo buenas noches buenas noches que descansen muchas gracias por estar aquí buenas noches cuídense mucho gracias gracias